En nombre del Instituto Nacional de Salud Pública, doy la bienvenida a las y los participantes en este quinto conversatorio hacia los 100 años de la Escuela de Salud Pública de México. La Escuela de Salud Pública de México fue fundada el 23 de marzo de 1922. En poco menos de ocho meses estaremos celebrando el centenario de nuestra escuela, que alberga desde su fundación hace más de 34 años el Instituto Nacional de Salud Pública. El contexto alrededor del periodo en el que se fundó la Escuela de Salud Pública de México estuvo caracterizado por las precarias condiciones de salud ocasionadas por la Revolución Mexicana en la década de 1910 y sus posteriores secuelas, entre las que destacan un periodo de hambruna en el año 1915, la epidemia de tifo entre 1915 y 16, y la pandemia de influenza en 1918 a 1920. Para resolver estos problemas de salud se creó en primera instancia el Departamento de Salud Pública en 1917 y posteriormente la Escuela de Salubridad, que fue el primer nombre que tuvo nuestra escuela en 1922. La celebración de los 100 años de la fundación de nuestra escuela se da en medio de una segunda pandemia. La vida de la escuela ha transcurrido entre dos pandemias de gran magnitud que han tenido tremendas consecuencias en la salud y el bienestar de la población. Como parte de las celebraciones del centenario de nuestra escuela, hemos organizado una serie de eventos de reflexión a los que hemos llamado conversatorios, que por invitación nuestra, son organizados por los ex directores del Instituto Nacional de Salud Pública y los ex directores y directoras de la Escuela de Salud Pública de México. Los directores tienen plena libertad de definir los temas del conversatorio, siempre alrededor del centenario, seleccionar a los participantes del evento y la dinámica del mismo. El día de hoy celebramos el quinto conversatorio, titulado Excelencia y Pertinencia en la Enseñanza en Salud Pública, organizado en esta ocasión por nuestro muy querido amigo el doctor Julio Frank Mora, a quien agradezco mucho por haber aglutinado a un grupo extraordinario de colegas con gran cercanía al INSP, por haber sido parte de nuestra comunidad, las doctoras Ana Langer, Verónica Birz y el doctor Bertossi, o por haber participado en diversas iniciativas y eventos de nuestra vida institucional en distintas épocas de nuestro desarrollo, los doctores Lincoln Chen y Rodrigo Guerrero. Antes de darle la palabra al doctor Julio Frank para que modere la sesión, diré unas breves palabras sobre su trayectoria muy conocida de todos, pero que no quiero dejar la oportunidad de presentar. El doctor Julio Frank fue el director general fundador del Instituto Nacional de Salud Pública hace casi 35 años. Julio no solo fue el primer director, sino que junto con nuestro muy querido doctor Guillermo Soberón, que en paz descanse, y con su decidido apoyo, concibió el proyecto de creación del Instituto Nacional de Salud Pública. Además, Julio ha destacado en múltiples cargos nacionales, internacionales, actualmente presidente o rector de la Universidad de Miami, fue decano de la Facultad de Salud Pública de Harvard, secretario de Salud de México entre 2000 y 2006, y en su gestión se sentaron las bases para la cobertura universal de salud, se creó el Seguro Popular, se diseñaron programas preventivos, y se aprobó la Agencia Reguladora de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, entre muchos otros logros de su administración. Julio ha sido un destacado funcionario de la Organización Mundial de la Salud, de la Fundación Mexicana para la Salud, de la Fundación Bill y Melinda Gates, el Instituto Carso de la Salud, Pero además, Julio, como investigador, ha hecho contribuciones seminales en el campo de los sistemas de salud y la salud pública, y sus trabajos han tenido gran influencia y reconocimiento. De modo que es para mí un honor darle la bienvenida a Julio y darle la palabra para que modere la sesión. Adelante, Julio. Muchísimas gracias, Juan, por tu muy generosa invitación y por tus muy generosas palabras de presentación. Realmente, te felicito a ti y a Eduardo Lascano por la idea de organizar esta serie de conversatorios. Me parece que es una idea brillante y me siento muy honrado de poder moderar el panel del día de hoy. Le doy un saludo muy afectuoso a todos los participantes en este seminario. Para mí siempre tiene un enorme valor intelectual y emocional cualquier acción que está vinculada con el Instituto Nacional de Salud Pública y la Escuela de Salud Pública de México. Quiero también agradecer a Octavio Gómez Tantés la conceptualización del enfoque para el conversatorio de hoy y a Nenetsen Saavedra, todo su apoyo para la organización del mismo. Para mí siempre ha sido motivo de reflexión cuando hay aniversarios y no es nada más por tener una obsesión por marcar el tiempo, aunque eso es algo valioso, sino también porque es absolutamente indispensable marcar estos hitos en el desarrollo de una institución a fin de ganar perspectiva sobre el camino que la institución ha recorrido como forma de prepararnos para planear el camino hacia adelante. Y este es un poco el ciclo de los legados que las instituciones permiten. Reconocer los legados que recibimos, cada generación tiene la obligación de proteger ese legado y entregárselo a la siguiente enriquecido. Y estos ciclos son, a veces fluyen de manera casi imperceptible en el devenir cotidiano, pero son estos aniversarios emblemáticos como los centenarios los que nos dan esa perspectiva de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y de veras felicito al doctor Rivera por la idea de organizar esta serie de conversatorios. Creo que debemos todos en México sentirnos muy orgullosos del hecho de que la Escuela de Salud Pública de México es pionera a nivel mundial entre las escuelas de salud pública del mundo. Hay que recordar que a principios del siglo XX se dio todo un movimiento para, digamos, proveer una base científica a la educación de los profesionales de la salud. Arrancó el doctor Chen, seguramente hablará de esto con el informe Flexner de 1910. Y es, hubo después varios intentos tempranos. La Universidad de Tulane organizó una primera escuela en 1912 que tuvo una vida efímera de más o menos un año. Luego habría de recrearse esa escuela en los años 60's. Y en 1913, la Universidad de Harvard, en asociación con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, crearon la primera escuela que ha seguido funcionando de manera continua. En 1915 se da un momento, un hito, otro hito, que es la publicación del informe, el informe Wells Rose, que sigue esta tendencia de principios del siglo XX en darle una base científica a la educación de los profesionales. Es el segundo gran informe. Y de ahí se desencadena un movimiento mundial para financiar e institucionalizar escuelas de salud pública con una base en lo que era entonces las ciencias emergentes de la higiene, la epidemiología, la bacteriología y la microbiología más ampliamente y la ingeniería sanitaria. Darles una base científica e institucionalizarlas en escuelas de salud pública. Bueno, sabemos que la primera escuela ya en esa era post-Welch, el informe Wells Rose, fue Hopkins en 16. En 1922, la Universidad de Harvard se separa ya del Instituto Tecnológico de Massachusetts y continúa su labor, que arrancaba desde el 13. Y en ese mismo grupo de escuelas, el mismo año de 1922, la Escuela de Salud Pública de México es fundada con la trayectoria que ya señaló el doctor Rivera. De manera que es no solamente la escuela, la primera escuela de salud pública de América Latina, si bien había habido un instituto de higiene en la Universidad de Sao Paulo, esta es la nuestra, la primera escuela formalmente constituida como escuela de salud pública en América Latina. Es una de las primeras del mundo. Está entre el grupo las primeras cinco escuelas de salud pública fundadas en el mundo. Y eso creo que es algo que podemos sentirnos muy orgullosos. Como sabemos, tras una muy destacada trayectoria, en 1987, al fundarse el Instituto Nacional de Salud Pública, se decidió incorporar la escuela. Y eso creo que fue algo muy importante. Fue la visión del doctor, del maestro Guillermo Soberón, de no crear una entidad que compitiera con la escuela, sino que esa nueva generación de gente formada en salud pública pudiera unir fuerzas y precisamente proteger ese legado tan rico que había construido la Escuela de Salud Pública desde 1922. Y es por eso que desde entonces la escuela es parte integral del instituto, ahora como secretaría académica, dándole un trasfondo de integración a la labor de investigación con la labor de enseñanza, cosa que se hizo cuando fue director al Instituto del doctor Jaime Sepúlveda. Así es que ha sido una trayectoria, creo, pionera, innovadora, de construcción institucional a lo largo ya de casi un siglo, que es realmente ejemplar. En momentos en que muchas instituciones se ven vulneradas, este sentido de solidez institucional creo que debe ser una fuente de confianza en el futuro, porque al final del día los humanos, como todos estamos aquí solamente por un tiempo limitado, trascendemos en y con las instituciones. Pero además de esta historia distinguida de la escuela, el centenario, también lo señalaba ya el doctor Rivera, ocurre en un momento absolutamente crucial para la humanidad. Ciertamente la pandemia en la que todavía nos encontramos inmersos ha acelerado muchos cambios que ya venían ocurriendo. Pero no hay duda de que dos de los sectores que serán más afectados por la pandemia son la atención a la salud en general y la educación superior. Y la salud pública justamente está en ese cruce de caminos entre la salud y la educación superior y por lo tanto tendrá que ser una parte muy importante de la construcción, no de una nueva normalidad, sino una mejor normalidad. Algún día superaremos la pandemia, aunque todavía nos queda un buen trecho y tenemos ya desde ahora que aprender las lecciones para poder construir esa nueva, no esa nueva, sino esa mejor normalidad. Hoy vamos justamente a conversar en este conversatorio sobre las oportunidades que se nos presentan en esa construcción, en esa visión de futuro. Al celebrar el pasado, el legado maravilloso de la escuela, cómo la proyectamos hacia sus siguientes 100 años. Y uno de los temas que ha sido vital para la escuela y que ciertamente fue casi el lema fundador del instituto, es la idea de vincular excelencia y pertinencia. Excelencia en la adherencia estricta a las normas más rigurosas de la investigación científica y la enseñanza de alta calidad y pertinencia en la labor activa, proactiva, de traducir el conocimiento en evidencia que ilumine el desarrollo y la implantación de políticas públicas, que empodere a las personas para tomar control de su propia salud y que guíen la práctica profesional. Y esa idea no de un conflicto, una tensión entre excelencia y pertinencia, sino al contrario, una vinculación, ha sido una idea fundadora del instituto que está muy claramente expresada en los orígenes de la Escuela de Salud Pública de México. De manera que ese va a ser nuestro enfoque el día de hoy y para mí es muy satisfactorio darle la bienvenida a un distinguidísimo grupo de expertos internacionales, todos ellos, como decía también el doctor Rivera, con una vinculación muy estrecha al instituto y por lo tanto a la Escuela de Salud Pública de México. Vamos a tener una sesión en tres partes y me voy a permitir dirigir a los expertos ya sea en inglés o en español. Como todos saben, hay una traducción simultánea, la traducción simultánea está disponible y va a ser un webinar bilingüe, pero tenemos esa facilidad de que haya traducción simultánea en todos los momentos. En la primera parte voy a formular una pregunta inicial a cada uno de nuestros cinco panelistas. Aprovecharé al hacer esa pregunta para presentarlos en lo individual. Esa pregunta inicial le servirá para hacer un poco una declaración de arranque de dónde partimos. Espero luego que habrá preguntas de seguimiento y un diálogo entre los panelistas. Finalmente, este es un conversatorio, se trata de que conversemos de los temas y después daremos paso a las preguntas y comentarios del público que nos sigue y trataremos de abordarlas. Así es que vamos a empezar entonces y quiero empezar con el doctor Lincoln Chen. El doctor Chen es una persona que efectivamente ha tenido una vinculación con el instituto. él era el jefe del Departamento de Salud Internacional en la Escuela de Salud Pública de Harvard y director del Centro de Estudios sobre Población y Desarrollo en Harvard cuando el instituto fue fundado. Y por el intercambio que había habido de estudiantes tuvo una presencia muy importante. Yo recuerdo haber tenido muchas conversaciones con él sobre las ideas del instituto incluyendo la Escuela de Salud Pública y a lo largo de estos años él ha tenido ocasión de visitar en múltiples ocasiones nuestro instituto. El doctor Chen además después de su gestión en Harvard estuvo como vicepresidente ejecutivo en la Fundación Rockefeller regresó a Harvard para lanzar la iniciativa una iniciativa mundial sobre equidad y finalmente y de manera más reciente presidió una fundación llamada en inglés China Medical Board que se ha dedicado a promover la educación de los profesionales de la salud no solamente en China sino en toda Asia y con repercusiones en el resto del mundo. Voy a dirigirme al doctor Chen en inglés para formular la primera pregunta. Lincoln, bienvenido. Te introdujo como probablemente escuchaste en la traducción simultánea. de la traducción y me puse a la traducción un poco de la traducción de la traducción. You y me had el honor de co-chairing la Lancet Commission en la educación de los profesionales para el 21st century que publicó su report en 2010 precisamente a marcar la 100th anniversario de la FLEXDEN report. En la report en 2010 incluyendo muy específicos recomendaciones sobre el profesional educación incluyendo public health y la educación of public health professionals. My question to you is what are the main changes and disruptions that have happened in the past 10 years including through the COVID-19 pandemic and what are the challenges following the main innovations of the past decade? Thank you, Julio, and congratulations to Dr. Rivera. Actually, the Lancet Commission's idea was President Frank's idea. to look back over the last century so that we can look to the future and this 10 year follow-up is a reflection of looking to the future because time is limited and I'm speaking in English I prepared some PowerPoints which I can put onto the screen share but you can obtain these if you want through Dr. Rivera and the Institute for those that are looking in but this was the original Lancet report and actually there were three reports the Flexner report 2010 the Welch Rose report that President Frank referred to in public health in 1915 and then the nursing report called the Goldmark report in 1927 all of these attempted to put a scientific basis behind the development of professional education the commission there were 20 of us from different disciplines and professions taking a global and evidence based perspective concluded that the century the 20th century had the yellow what to teach and the institutions of where to teach it as phases of reform the first the Flexner reform was science based the second was problem based and we postulated that we were in beginning or middle of the third phase which focuses on competency and attempts to link together the education and the healthcare system whoop did I lose something here sorry the recommendations that we made that who spoke to were a set of related to instruction and institutions and then enabling actions these are self explanatory and I'll get into them a little bit later in the follow-up but President Frank is now leading a 10-year revisit based at the University of Miami and we looked at the institutional design instructional design and concluded that the drivers of change is different in this century as opposed to the last century institutionally growth financing more private investments and international networking has developed instructional design is very much focused on competency based education interprofessionalism and IT facilitated pedagogy we believe that the drivers of change will be technology and advances in the cognitive sciences including the labor market let me make a comment here about the differences between clinical versus public health education because the public health education which is a population based approach not an individual patient based approach is likely to be overwhelmingly influenced by the explosion of the new informational sciences the technology that allows us to count and monitor and track people and their conditions over time this is as much a revolution in the 21st century as the transformation of biology in the 19th century led to the 20th century but we do have challenges in our review of the literature we felt that we needed better evaluation the healthcare system becoming much more corporate we still have the unfinished agenda of equity and social accountability and the new professionalism is being constantly challenged so I conclude with just a comment about public health education public health education did not develop the same level and earmarks as clinical education in fact public health education incrementally added to the world rose report by adding the social sciences health policy and management the environmental health sciences you'll remember that welch was a laboratory scientist from germany and he saw public health as a lab based public health and rose was in charge of rockefeller's hookworm eradication program so he saw epidemiology of pinpointing where the hookworm was and then public administration offices so public health has been an evolutionary and it's been defined as problem solving not a discipline thank you very much thank you thank you me 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 dirijo ahora la doctora la langer desde luego la doctora langer jugó un papel muy relevante en la fundación del instituto nacional de salud pública ha tenido una trayectoria muy destacada tanto en la secretaria de salud de méxico en el propio instituto donde creó toda la línea de investigación sobre salud de las de las mujeres al mero inicio del instituto y luego como una persona que ha estado que ha combinado el trabajo académico con el activismo global tanto en el population council como siendo la presidenta de gender health una de las organizaciones de la sociedad civil global más importantes desde hace varios años es profesora en la escuela de salud pública de Harvard y entre muchos otros logros encabezó una comisión otra comisión Lancet diferente aquí vamos a tener varias comisiones Lancet en el caso de ella la comisión sobre mujer y salud una idea muy interesante Ana bienvenida quiero pedirte por favor si puedes compartir tu perspectiva sobre este vínculo entre excelencia y pertinencia al abordar cuestiones relacionadas específicamente con el tema de mujer y salud en el cual desde luego tú has hecho contribuciones seminales muchas gracias julio muchas gracias juan por esta invitación es un gusto estar en el instituto aunque sea de manera virtual otra vez quiero bueno como julio dijo hace ya muchos años no voy a repetir nada de la historia yo fui la directora del área de investigación en salud de la mujer y el niño donde comencé mi trabajo sobre salud de las mujeres y salud materna en particular uno de los temas fundamentales que he desarrollado durante las siguientes tres décadas en mi carrera desde lins a harvard en todos mis proyectos de investigación que yo caracterizo como investigación orientada a la acción o investigación para el cambio me han guiado la pertinencia y la excelencia que considero dos principios de la investigación que están totalmente vinculados y son esenciales solo la excelente investigación o sea la investigación bien hecha que responde a las necesidades de los tomadores de decisiones la situación epidemiológica las prioridades de la población a la que aspiramos servir a las emergencias en otras palabras la investigación pertinente en un particular momento y en un particular contexto es la que puede llevar a un cambio julio me pidió que diera algunos ejemplos de excelencia y pertinencia empezando rápidamente con el instituto y después me voy a enfocar un poquito en la comisión lanser estaba recordando los proyectos en el instituto y recordé uno que generosamente financió la fundación macartur sobre las parteras tradicionales y la salud materna en ese momento el gobierno tenía un programa de apoyo a las parteras tradicionales que no estaba siendo realmente efectiva a través de la investigación que nosotros hicimos pudimos compartir con el área de la secretaría que estaba a cargo de este trabajo las necesidades directamente expresadas por las parteras y proponer medidas que efectivamente mejorarían la calidad de la atención que ellas estaban proponiendo otro proyecto rápidamente fue un ensayo clínico aleatorio hicimos para introducir a un nuevo personaje en la sala de labor de las mujeres que estaban dando a luz que son las dulas que ahora tienen gran reconocimiento pero que en ese momento eran una novedad que respondía a la excesiva medicalización del parto y a la deficiente calidad de la atención emocional que recibían las mujeres gracias a ese proyecto demostramos que la presencia de las dulas ayudaba de muchas maneras encontramos beneficios en muchos de los resultados que medimos en ese momento moviéndome ahora 20 años más adelante a mujer y salud este concepto fue originado en el 2000 cuando Julio amablemente me invitó a formar parte del equipo de transición antes de su administración como secretario de salud y yo diría que lo generamos en discusiones con Julio con Felicia Nol y con otros colegas desde el principio fue un marco conceptual para políticas de salud y consiste muy rápidamente va más allá del abordaje tradicional a la salud de las mujeres para incluir una dimensión fundamental que hasta ese momento y todavía ha sido bastante olvidada el papel de las mujeres como proveedoras de atención a la salud no solo como miembros de la fuerza de trabajo en los sistemas de salud donde en muchos casos a la amplia mayoría como por ejemplo las enfermeras y las médicas en muchas especializaciones pero también en su trabajo como proveedoras de salud en los hogares y en las comunidades y vimos cómo estaban tan olvidado este enorme subsidio que las mujeres daban al sistema de salud a través de estas actividades que se dan por hecho y que nadie reconoce y estudiamos también cómo estas dos dimensiones que se vinculan en el contexto de los determinantes sociales y las grandes transiciones que experimentamos de hecho mujer y salud o women in health es el nombre del programa que dirijo en la escuela de salud pública desde ya 11 años desde la plataforma de las ONGs internacionales con las que trabajé y posteriormente en la academia seguí elaborando sobre este tema sin interrupción en el INSP como Julio mencionó tuve el placer de dirigir la comisión Lancet Harvard Mujer y Salud en colaboración con mi colega y amiga Faf Melis de la Universidad de Pensilvania en este momento ahí pudimos juntar evidencia sobre tanto la salud de las mujeres y los cambios necesarios que para responder a sus necesidades también cambiantes y el papel de las mujeres como decía que ha sido tan olvidado este estudio segundo sobre el papel de las mujeres lo llamamos en inglés value and invaluable que sería valorando lo invaluable si quieren y que básicamente consistió en estimar el valor monetario de las contribuciones de las mujeres a la atención a la salud tanto en el sistema de salud como en el hogar y en la comunidad a través de un estudio muy riguroso dirigido por Felicia que fue investigación excelente para responder a cuestiones muy necesarias para concluir con un número que podría ayudarnos a abogar por un mejor apoyo a las mujeres en sus papeles como proveedoras de la salud la comisión termina con recomendaciones de políticas que reunimos en cuatro temas valorar a las mujeres contar a las mujeres compensar a las mujeres y crear un marco de rendición de cuenta para mujer y salud con mucho gusto elaboro más sobre esto con las preguntas el trabajo actual lo último que voy a mencionar el trabajo actual que estamos haciendo es viendo mujer y salud en el tema o en la época de la pandemia COVID que ha sido tan importante tanto como afecta la salud de las mujeres pero tal vez aún más importante en cómo ha afectado el rol que las mujeres juegan en la atención a la salud y las dificultades que enfrentan para integrar sus múltiples roles en la familia y en la comunidad y en su vida profesional lo hemos aplicado también a muchos otros temas este enfoque cáncer nutrición actualmente demencia y alzheimer y hemos trabajado muy cercanamente con la oficina de investigación sobre salud de la mujer de los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos y bueno es un marco conceptual que nos ha permitido avanzar esta agenda de una manera muy importante en cuanto a la educación un último comentario la educación y los estudiantes en particular han sido protagonistas fundamentales en cada uno de los proyectos y de las actividades que hacemos y la excelencia y la pertinencia ha sido algo que hemos tratado de inculcar en cada actividad que hacemos con la próxima generación que va a llevar la antorcha hacia adelante gracias muchas gracias Ana excelente muchos temas para darle seguimiento y veo que ya hay algunas preguntas que están surgiendo sobre tu trabajo quisiera ahora dirigirme al doctor Rodrigo Guerrero nuevamente una persona muy vinculada al instituto él fue miembro del comité consultivo académico del instituto nacional de salud pública desde sus orígenes el famoso COCOA un comité consultivo de muy alto nivel donde cada año visitaban primero el centro de investigación de salud pública luego cuando se fue el instituto guiando este grupo de asesor del más alto nivel internacional el desarrollo de muchos de los programas incluyendo desde los programas de la escuela de salud pública Rodrigo creo que en muchos sentidos tú encarnes expresas en carne propia la combinación de excelencia y pertinencia pues has estado ocupado liderazgo tanto en el ámbito universitario como en el servicio público el doctor Guerrero fue de la facultad china de la universidad del valle de hecho es fundador de la universidad del valle en cali colombia fue rector de la universidad del valle en colombia en cali pero luego trabajó en la fundación carvajal moviéndose hacia la traducción del conocimiento y quizás como un ejemplo verdaderamente muy notable decidió postularse como un candidato independiente para ser alcalde de cali y tratar de aplicar el análisis epidemiológico para combatir la violencia en la ciudad de cali sirvió en dos ocasiones como alcalde de cali y es por eso digo una encarnación de la idea de combinar excelencia con pertinencia rodrigo nos encantaría mucho escuchar tus reflexiones iniciales sobre esta vinculación entre el trabajo académico y el mundo de las políticas públicas y de la acción como servidor público estás en tienes que abrir tu micrófono afásico perfecto no es la primera vez que pero bueno muchísimas gracias Julio muchísimas gracias doctor Juan para mí es un honor siempre inexplicable el cariño y el aprecio que ustedes han tenido con este servidor desde que está en la época de Cocoa siempre me he sentido muy honrado haber participado quiero pues hacer muy rápidamente responder a la pregunta que me hace Julio pero quiero arrancar con una cita de Ortega y Gasset que dice yo soy yo y mis circunstancias si no la salvo a ella no me salvo yo esto es para decir que lo que yo he hecho ha estado estrechamente ligado a una institución docente que ha sido la Universidad del Valle y en buena parte en muy buena parte se debe a esa relación la que he hecho yo voy a hacer un esquema muy rápido de esa presentación recordando que la la Universidad del Valle recibió apoyo de la Fundación Rockefeller y de la Kellogg para cambiar el modelo de educación médica tradicional en Colombia y en América Latina era el modelo memorístico basado en anatomía en reconocimiento de anatomía con muy poco contacto con el paciente entonces siguiendo el ejemplo Flexner de la Universidad del Valle con el doctor Gabriel Velázquez a la cabeza decidieron hacer ese cambio paradigmático en la educación médica que tuvo un impacto muy grande y después fue ampliado por otra persona José Félix Patiño a nivel de Bogotá lo extendió no solo al resto de Colombia sino a América Latina aunque desde ese esfuerzo se cambió el modelo tradicional francés de autoridad relación por profesor estudiante a la relación mucho más igualitaria basada en la discusión y en el conocimiento pero ocurrieron una serie de cambios muy interesantes muy pronto cambió ya se ampliaron el modelo flexneriano se amplió al concepto social yo recuerdo a mí me tocó ir a visitar uno de los de los barrios pobres de Cali en ese tiempo porque dijeron los estudiantes tienen que aprender a ver cómo se presenta la enfermedad en su contexto no solamente en el hospital universitario entonces nos metimos nosotros y se desarrolló lo que después se llamó medicina social los departamentos de medicina social y se le amplió muchísimo el rango a la a la a la educación médica comenzamos a mirarla en todo ese contexto social eso fue muy importante y en eso yo menciono nombres porque son gente que hay que recordar Santiago Rengifo Salcedo un funcionario colombiano extraordinario fue ministro de salud funcionario de la OMS un iluminado como esos profetas del antiguo testamento que tenía una cara así que recibía la luz directa de lo alto y ayudó muchísimo ocurrió otra cosa también muy interesante en el año 48 Colombia aprobó el servicio social obligatorio y este grupo de la Universidad del Valle hizo que en vez de que los estudiantes que nos graduáramos al graduarnos tener que ir un año a una comunidad rural aislada ellos dijeron vamos a tomar un sitio rural escogieron el municipio de Candelaria cercano a Cali para que los internos nuestros que tienen que hacer el rural lo puedan hacer en ese ambiente y eso también fue otro cambio importantísimo porque comenzamos a relacionarnos con el alcalde con los concejales del municipio de Candelaria y comenzamos a tener una interacción multiprofesional yo recuerdo por ejemplo que no solamente ahí pienso yo se comenzó a desmedicalizar la atención médica allí comenzamos por ejemplo a ver que la universidad vaya tenía que ir a ayudar a mejorar las condiciones de drenaje y saneamiento ambiental que tenía que preocuparse por las condiciones de salud usamos las promotoras de salud ese concepto que desarrolló de traído de México que desarrolló el doctor ahora le digo el nombre Héctor Abad Gómez era usar voluntarios de la comunidad para hacer funciones médicas control de peso y talla identificación de alto riesgo etc Candelaria se volvió un laboratorio social para las prácticas sociales y eso iba desarrollándose cuando llegué yo aquí comienza ya mi historia en ese contexto yo recibí una beca de la fundación Rockefeller para ir a estudiar epidemiología a la escuela de salud pública en Boston de Harvard y cuando regresé la universidad estaba en ese cambio y ocurrió una cosa importantísima en mi opinión la universidad estaba creando estaba pasando de la facultad de medicina a una facultad o una división de salud y cuando hicieron eso en el acto en 1969 el acuerdo número 4 de 1969 de la universidad dijo la misión de la universidad del valle no es la división de salud no es producir los mejores médicos del mundo como nosotros nos sujanamos por el apoyo de Rockefeller y Kelly suponíamos que iba a ser los mejores médicos del mundo no la misión de la universidad es mejorar las condiciones de salud del suroccidente colombiano para hacer eso tienen que ocuparse de formar los mejores profesionales desarrollar nuevos profesionales y en ese caso abrimos la autología auxiliares de salud dental una cantidad de cosas para hacer eso y debe investigar sobre los problemas en ese tiempo entonces la universidad se volcó por completo de aparecer en una serie de institutos por ejemplo apareció uno en ese tiempo había mucho problema de población el CUIP apareció había uno otro que para mí fue especialmente pertinente el tema de la violencia entonces se creó si salva el centro de investigaciones en salud y violencia y se fue desarrollando otro primo modelo de investigación en sistemas de salud universidad se lanzó a ver cómo funcionaba el sistema de salud de Cali y cómo podíamos mejorarlo eso fue muy interesante porque en ese momento llegué yo graduado clamante orgulloso como somos todos los egresados de las escuelas de salud pública no digo solamente Harvard y llego y el alcalde de Cali por algún acto que todavía no se ha podido explicar me ofreció que fuera secretario de salud cosa que el secretario de salud eran unos politiqueros era una cosa muy mal vista pero la presión de la universidad que estaba dentro de ese marco legal todo el mundo dijo tienes que aceptar eso y yo entré entonces al secretario de salud y ahí descubrí yo la dimensión extraordinaria de lo que se puede hacer cuando uno está dentro de la política hicimos por ejemplo una idea de las mil que se desarrollaron los centros de salud los volvimos escogimos cuatro de la ciudad y los volvimos centros de salud hospitales que podían hacer cirugías podían hacer unas prácticas hospitalarias lo único que no tenían era servicios de lavandería porque eran los servicios más costosos y había que contratarlos y alimentación que la familia tenía pero comenzamos esos cuatro centros comenzaron a funcionar como hospitales de baja complejidad rápidamente ese fue un ejemplo que se desarrolló eso pero bueno entonces en ese momento yo entré me metí pues en la situación de salud y en el año tenía muy buenas relaciones con la Secretaría de Salud en el año 92 entonces me ofrecieron que fuera candidato de alcaldía yo estaba renuente porque era la época más difícil de la pelea de los carteles de la droga de Medellín con Cali había un riesgo personal y familiar alto pero yo pensé como he sido siempre optimista patológicamente que a mí no me iba a pasar nada cosa que fue cierto tuvimos acepté y encontré que la primera causa de muerte en Cali pertinencia en la población general era el homicidio una cosa insólita más que enfermedades crónicas o enfermedades agudas transmisibles que habían desaparecido entonces dije yo pues hay que esa es la prioridad y tengo un arma secreta que era la estrategia de salud salud pública para estudiar o aplicar en casos de enfermedades desconocidas creamos un sistema de investigación para tener información oportuna y pertinente para que me llegara directamente algo parecido a lo que Churchill hizo con la oficina de la guerra en la segunda guerra mundial para que le diera información estadística que estaba pasando ese sistema de vigilancia se ha mantenido desde el año 92 hasta ahora acabamos de publicar yo creo que por eso es que a Julio se acordó de invitarme acabamos de publicar los 26 años de la evaluación de ese sistema de información confiable y pertinente que hemos tenido pero bueno todo eso es para decir que en ese contexto yo tuve que hacer la doble función de ser profesor universitario y ejercer las funciones políticas de las cuales no me arrepiento y creo que siguen siendo muy importantes y yo creo que Julio es el mejor ejemplo de lo que yo digo Julio con su famoso seguro popular que incorporó millones de mexicanos a los servicios de salud ha hecho más salud pública ha hecho más beneficios de salud que muchísimos de todas las otras personas que han trabajado posiblemente con igual dedicación entonces esa dimensión política de la salud es muy importante yo la ejercí y doy fe de que nosotros logramos controlar la violencia aplicando los métodos epidemiológicos de salud pública en Cali en Colombia y en otras partes del mundo entonces resumiendo lo que quiero decir es que lo que dijo Ruben Bischoff tiene razón la medicina es una ciencia social y la política es medicina a gran escala y yo creo que pensando en qué debemos enseñar a los nuevos estudiantes de ahora es que ellos tienen que aprender a descubrir esa dimensión política porque hay factores que van más allá de lo que uno tradicionalmente ha pensado en el sector salud eso es todo y quedo listo para seguir la discusión muchas gracias muchas gracias Rodrigo una trayectoria verdaderamente ejemplar el doctor Guerrero además ha asesorado a muchísimas ciudades incluyendo ciudades de México que enfrentan en el país que enfrentan la epidemia de violencia y creo que sigue siendo un tema altamente relevante así que le agradecemos todo ese ese trabajo en la misma línea quisiera ahora dirigirme a Verónica Wirtz ella desde luego muchos de los que están en este seminario la recordarán porque fue profesora por varios años en el Instituto Nacional de Salud Pública ahora es profesora en Boston University y es una experta muy reconocida en el tema de las políticas farmacéuticas entre otras muchas aportaciones ella encabezó otra comisión Lancet en este caso sobre medicamentos esenciales otro tema verdaderamente importante y otro ejemplo de la forma en que el análisis riguroso la excelencia da lugar a la pertinencia cuando se traduce en políticas públicas Verónica bienvenida de nuevo al instituto y a la escuela ¿cuál es tu perspectiva para hacer avanzar ese tema vital del acceso a medicamentos esenciales a nivel global en este marco de la excelencia y la pertinencia? Muchísimas gracias Julio saludos desde Boston a ti a mis colegas en este distinguido panel y mis colegas y mis amigos que nos acompañan el día de hoy y me gustaría agradecer a Julio y al comité organizador para esta invitación a formar el panel de hoy me gustaría felicitar la escuela de salud pública de México en su centenario y estoy muy orgullosa de formar parte de los profesores visitantes de la escuela de salud pública de México donde he enseñado por más de 15 años impartiendo cursos de postgrado de maestría en salud pública de doctorado en salud pública y por parte de la escuela de verano que se llama programa de actualización en salud pública y epidemiología donde todavía participo el aniversario como tú Julio dices es un tiempo de reflexionar una oportunidad de reflexionar sobre el papel de la escuela de salud pública de México pero también en la región el papel fundamental que tiene esta escuela en la región de las Américas me gustaría hacer esta reflexión que tú me pides sobre la parte de acceso a medicamentos sistemas de salud en luz a la crisis en donde vivimos que es la crisis de COVID-19 que es por cierto una crisis más profunda ciertamente en mi vida hasta ahora hasta ahora y la escuela tiene la la función fundamental de capacitar a la próxima generación de las albrizas de las personas en salud pública que tienen el papel y la responsabilidad de enfrentar las tareas de transformación de los sistemas de salud aplicando estas lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19 entonces a mí me gustaría como esta perspectiva hacia el futuro tomando en cuenta esta especialidad o este tema que estoy manejando que es el tema de acceso a medicamentos dentro de los sistemas de salud cuáles entonces son estos desafíos actuales que se destacan en la área de acceso a medicamentos y políticas farmacéuticas durante esta pandemia que tienen implicaciones en la enseñanza de la próxima generación de los profesionales en salud no solamente en México pero también en la región de las Américas y me gustaría ilustrar estos como retos a que los enfrentamos en tres áreas específicas que son emblemáticas de mi punto de vista primero desafíos en el desarrollo de las políticas y me gusta me gustan mucho los comentarios de Rodrigo que dice la dimensión política de muchas de las cosas que hacemos como expertos en salud pública queremos formar gente que están conscientes en tomar decisiones políticas no solamente desarrollar políticas pero también con esa dimensión de políticas el reto entonces en la inequidad del acceso global a las vacunas es emblemático de las grandes equidades en el acceso a medicamentos y por lo tanto necesitamos políticas públicas efectivas que abordan estos inequidades profundos que estamos viendo en el ámbito nacional de México de Estados Unidos y del ámbito global en particular entonces el ejemplo es diseñar un sistema de gobernanza global que promueva la equidad en el acceso a medicamentos que tienen que ver con inversión de recursos regulación creación de organizaciones para que sean capaces de exagerar la gobernanza global como esta es la primera área de desafíos y la segunda área de desafíos es la implementación de políticas farmacéuticas y esta implementación tiene que ser efectivamente en el papel un papel importante en esta implementación obviamente juega el liderazgo el liderazgo en el ámbito de la implementación de las políticas por supuesto vimos esto muy muy bien en esta crisis que el liderazgo tiene un papel muy importante pero también el conocimiento de las organizaciones que forman parte del sector de salud pero también en mi campo por ejemplo forman parte del sector farmacéutico entonces queremos formar gente capaz de reconocer la importancia de organizaciones en este sector y el conocimiento sobre los mecanismos que pueden crear incentivos para la implementación efectiva y eso no es simple es muy complejo pero tenemos que aprender de otros ámbitos y otros contextos en donde se pudo lograr una implementación efectiva que me lleva a la área tres de los desafíos que yo veo muy importante y muy relevante en donde queremos formar gente que son capaces de hacer y promover acceso de medicamentos son los desafíos en la evaluación de las políticas y programas eso requiere la inversión de los recursos en la evaluación de los programas y políticas y a veces decimos esto muy fácilmente pero sabemos en la práctica muchas veces no ocurre esta inversión de recursos y esto tiene que seguir con la análisis de los resultados obviamente de estas evaluaciones y la adaptación de estos resultados en la realidad en las políticas públicas en esta área y por ejemplo para darles un ejemplo tenemos obviamente que evaluar estos programas de vacunación y tenemos que aprender de las elecciones atendidas donde funcionan mejor que podemos aprender de programas efectivas de vacunación y cuáles son los programas más costos efectivos otro ejemplo es por ejemplo la comunicación efectiva cómo podemos combatir efectivamente la desinformación sobre vacunas pero eso también podemos aplicar a otras áreas de medicamentos y otras intervenciones médicas para abordar estos tipos de desafíos estos tres áreas que señale necesitamos profesionales que pueden pensar críticamente como el pensamiento crítico a veces decimos esto muy fácilmente pero el aprendizaje de esto es muy muy central en la formación de creación de los profesionales en salud pública y que tienen la habilidad o las habilidades técnicas necesarias en su disciplina y obviamente tenemos la disciplina clásica la epidemiología que yo utilizo en mi campo obviamente pero también ciencia básica farmacología tecnología farmacéutica en mi campo pero a mí me gustaría mucho los comentarios de mis colegas anteriores que empatizan la área de ciencias políticas la área de sociología los derechos y queremos también y muy probablemente Steph va a hablar sobre esto la economía en salud y yo creo que estas disciplinas esta multidisciplinaridad de la salud pública es algo que es muy importante no perder de la vista y finalmente yo creo que me gustaría discutir en este panel la necesidad de algo que ocurre después de la crisis y yo estoy pensando obviamente del siglo pasado por ejemplo de una crisis muy profunda de la guerra mundial del siglo pasado en donde después de la crisis vimos el nacimiento de instituciones muy relevantes para el nivel global de la gobernanza global pero también vimos una inversión nueva en áreas prioritarias por ejemplo vimos cosas como el Marshall Plan y a mí me ocurre que sería importante discutir necesitamos un Marshall Plan para la transformación de sistemas de salud necesitamos un Marshall Plan para la reconstrucción o la transformación de salud pública en términos de como vimos la salud pública en donde tiene la salud pública un rol fundamental para el desarrollo del bienestar humano por ejemplo y creo que eso como donde invertimos nuestros recursos también tiene que ver con la enseñanza está vincular muy estrechamente porque esto tiene que ver como creamos recursos para la enseñanza pero también como damos la atención y como damos el reconocimiento el reconocimiento a la enseñanza como creo que nosotros todos los colegas que están en este panel sabemos que nuestra formación como saludristas o de personas en salud pública fue fundamentalmente formado por esta experiencia en las escuelas de salud pública otras escuelas que nos formaron como profesionales gracias julio y gracias muchas gracias verónica pocas puntos muy importantes que espero podamos retornar a ellos incluyendo esta idea de las competencias genéricas que necesitamos desarrollar es un tema que en la comisión con lincoln fue muy importante las competencias como el pensamiento crítico la habilidad de comunicar la capacidad de comprender y sintetizar datos complejos y la posibilidad de o la capacidad de tener este elemento de trabajo interdisciplinario basado en problemas creo que son tienen implicaciones tus reflexiones muy importantes además del tema central de las vacunas que es quizás el aspecto más urgente en este momento en materia de la pandemia y donde hemos visto esta absurda coexistencia de países donde hay exceso de vacunas pero gente que no quiere usar las vacunas y países donde no hay vacunas donde tienes el problema de acceso y el problema de desinformación operando simultáneamente creo que es un caso que que creo que es de la mayor trascendencia en este momento voy a pasar entonces a nuestro último panelista el doctor Estefano Bertossi nuevamente muy conocido y reconocido en el Instituto Nacional de Salud Pública Estefano ha tenido una trayectoria muy destacada antes del instituto entre muchas otras cosas realmente fue entre los pioneros en la lucha contra la pandemia de más duración la pandemia que todavía existe que es la pandemia de VIH-Sida y ya con más casi 40 años de seguir siendo una crisis importante Estefano estuvo ahí entre los pioneros y ahí fue donde empieza con esta idea también de combinar la investigación de vanguardia con sus implicaciones para las políticas públicas después tuvimos la fortuna de que llegara al instituto y ahí fue el gran promotor del campo de la economía de la salud y de la evaluación rigurosa de programas y eso creó toda una línea de trabajo en el instituto muy importante de evaluación rigurosa científica de programas de alta complejidad te quiero preguntar Estefano justamente y Verónica ya hablaba del tema esta evaluación a gran escala de esfuerzos masivos como en el caso de México el programa Progresa oportunidades prospera las transferencias monetarias condicionales y otras evaluaciones de ese tipo las del seguro popular etcétera este tipo de evaluaciones de alta envergadura como nos ayudan para no solamente contribuir a la rendición de cuentas y a la mejora de resultados sino también para mejorar nuestra comprensión sobre los sistemas de salud gracias Julio gracias Juan felicito también al instituto que 100 años wow increíble saludo también a mis amigos y amigas que están aquí como panelistas pero también veo que entre los participantes del instituto también otros colegas abrazo a todos la digo estos comentarios me han hecho he estado aquí he estado pensando lo primero quiero decir para llegar a tu pregunta Julio que una gran diferencia saliendo del instituto en Cuernavaca y llegando a una escuela de salud pública en Estados Unidos en Birchley tenemos un egresado Larry Green y él habla de la puerta giratoria de la salud pública y él usa esta expresión para decir que lo que debería ser la salud pública en las escuelas de salud pública la puerta giratoria implica que los profesores estudian hacen teorías de investigación y después salgan a la vida real y enfrentan la salud pública donde se hace la salud pública y después regresan a la academia y esta es la puerta giratoria que él piensa es la situación deseable aquí tenemos en este panel unos ejemplares digo los mejores ejemplares de gente que han trabajado esta puerta giratoria y como esto ha enriquecido la educación pero también las políticas públicas cuando yo llegué a California fui a Sacramento porque no había casi conexión entre la salud la escuela de salud pública del norte de California Berkeley y el gobierno del estado de California que está a unos pocos kilómetros de nosotros y dije bueno cuando yo estaba en Cuernavaca la secretaría tenía mi número en Speed Dial y de todos los directores del instituto porque nuestro trabajo es de informar las políticas públicas del país y también de otros países vecinos y otros con los cuales colaboramos es mucho menos cierto en Estados Unidos es mucho más un ambiente académico que sí obviamente hay gente que salen y entrar pero pocos digo hay poca gente de esta puerta giratoria y yo pienso que el instituto es un ejemplo de cómo esta situación debería hacerse y digo Juan igual digo los cambios recientes de la etiqueta de los alimentos es debido al trabajo que hizo el instituto pero no solamente el trabajo en el instituto el trabajo político para poder pasar estas leyes y políticas a través de los legisladores etcétera entonces yo pienso que si esto sí es un ejemplo y Julio mencionas las evaluaciones esto es otro ejemplo la evaluación de progresa oportunidades sirve en todas las escuelas de salud pública del mundo como el ejemplo marco de cómo hay que hacer evaluaciones del impacto de programas sociales y yo pienso que esto sigue siendo súper relevante los nuevos programas deberían evaluarse de manera logrosa lo que para mí ha cambiado es la ciencia de datos porque cuando nosotros hicimos la evaluación de oportunidades o de progresa en su primera instancia fue una cosa casi completamente independiente del programa negociado con el programa los objetivos acordados con el programa pero cómo se hizo se hizo con levantamiento de datos de encuestas etcétera completamente independiente del programa para crear datos confiables bueno al día de hoy hay que considerar mucho más cómo uno puede usar los datos que se auto crean por los programas porque cuando hace 20 años todos los programas estaban mucho menos automatizados en términos a la generación de datos al día de hoy no se puede pedir un lápiz en cualquier institución sin que esto pase por alguna computadora entonces existen datos de todo lo que hace el programa y esto implica que los los proyectos de evaluación o los las actividades de evaluación pueden pueden tener visión sobre toda la población no la muestra de evaluación solamente y el balance entre lo que uno hace con la muestra de evaluación que garantiza una cierta independencia y lo que uno hace con la totalidad de los datos del programa yo pienso que esto hay que cambiar mucho la otra cosa que pienso que ha cambiado es cuando nosotros tomo otra vez el ejemplo de oportunidades o de de progreso al inicio se inventó un programa unas personas en México con gran habilidades intelectuales pero se inventó y se decidió sobre un solo modelo y se implementó este modelo y se evaluó el programa inicialmente en más que 500 localidades pero no hubo el design thinking al inicio es decir que todo el design thinking se hizo antes de implementar el programa no se implementó el programa con por ejemplo 10 diferentes opciones de programa que sobre la marcha se podrían ir evaluando eliminando mejorando se hizo con cada con cada ciclo de evaluación cambiando las cosas que no funcionaba para reemplazándolos con otras cosas pero al día de hoy yo pienso que el design thinking que se incorpora desde el inicio y que se aprende sobre la marcha pero de manera rigurosa eso es otro cambio en cómo yo pienso que la academia debería aportar a los programas y cuando yo digo evaluación de impacto utilizando los datos del programa esto es casi como la esposa de lo que el programa debería estar haciendo con la gerencia basado en datos y que el programa auto aprende mientras que se está implementando y con esto que podemos regresar a estos temas pero quiero regresar al tema que inició la discusión que fue el reporte que hicieron entre Julio y Lincoln y varios más incluso Jaime Sepúrveda participó en este esfuerzo y es como cuál ha sido la trayectoria de los últimos 100 años y hacia dónde vamos porque no lo mencionaron pero a mí me sorprende mucho ahorita como académico en una de las mejores universidades de Estados Unidos que seguimos practicando la educación como médicos del 1920 trabajando como médico general en un cuerpo yo doy por ejemplo empiezo en algunas semanas uno de los cursos obligatorios para todos los alumnos de salud pública sobre políticas y gerencia de la salud y invento este curso yo solito diseño el currículum decido yo sobre el método de evaluación nadie revisa mis exámenes y yo no puedo aprender no solamente no tengo la obligación de aprender de lo que hace Verónica o sus colegas en la escuela de Boston University o Julio en Miami o Harvard o ni ni en mi propio estado ni en mi propia universidad donde la Universidad de California en Los Ángeles tiene el mismo curso yo no solamente no tengo la obligación de hacer por lo menos al mínimo de lo que hacen ellos ni tienen visibilidad en mi examen yo no tengo en el examen de ellos sigue siendo realmente como la medicina que formas una persona y después lo liberas para que practicas como solito y al día de hoy esto me parece muy muy digo del siglo pasado o de arte pasado cómo es posible como me acuerdo Julio que platicamos cuando estabas ahí como decano de Harvard y yo acabo de entrar como decano de Berkeley cómo es posible que el alumno que tiene que tomar epidemiología no puede tomar el mejor curso de todo Estados Unidos o de todo el mundo en epidemiología cómo puede ser y la semana pasada o antepasada yo estaba en Berkeley y un alumno del instituto llegó a Berkeley porque quiere cursar el doctorado en Berkeley y tomó el mismo curso virtual en Berkeley que había tomado en el instituto es la única situación en donde uno puede realmente entender cuál es la diferencia entre en este caso biostatística en el instituto biostatística en Berkeley yo pienso que en la próxima transformación necesitamos hacer algo mucho mejor una real transformación de la educación en el cual cada vez estamos como haciendo un paso adelante sobre el mejor y esto implica innovaciones como la educación que se adapta al alumno que cuando el alumno no aprende algo le da la misma materia por otro canal con otro tipo de enseñanza que tenemos exámenes imagínate lo que nosotros publicamos como evaluación del programa no se podía publicar sobre el trabajo que nosotros hacemos de evaluación del desempeño del alumno en Berkeley lo típico es que tenemos exámenes graded on the curve que implica esto que la única cosa que el profesor tiene que hacer es ordenar los alumnos y con eso decidir quién tiene ABCD etcétera no tiene que ver con si el alumno digo se había adquirido el conocimiento y las destrezas que representa el examen entonces la química orgánica que es el típico filtro para la escuela de medicina no se evalúa contra una medición absoluta es solamente relativa yo ordeno mis alumnos que absurdo imagínate que en este en 2021 seguimos trabajando así entonces yo pienso que la próxima revolución de la educación en salud pública mucho más allá tiene que ver con lo que empezó con COVID que es con todo virtual es más difícil ignorar lo que hacen el programa de al lado y veo que como italiano es mucho más difícil hablar con las manos en Zoom ¿verdad? con esto termino pero quiero quiero regresarles la palabra porque quiero a ver si si en la la próxima ronda de lo que ustedes empezaron hace 10 años no hay que darle un empujón más fuerte gracias muchas gracias Estefano y qué bueno que retornas al tema de la educación en salud pública finalmente ese es el enfoque yo creo que esta ha sido una discusión riquísima y la voy a enfocar en lo que dijiste y es un momento único porque un aspecto benéfico de la pandemia ha sido la forma en que ha aumentado la visibilidad de la salud pública esa parte relativamente invisible del sistema de salud porque la salud pública solamente la vemos cuando falla nadie habla de todas las pandemias que se previnieron porque no ocurrieron ¿verdad? nosotros estamos en un negocio muy difícil en la salud pública que es evitar que las cosas sucedan las cosas malas sucedan y eso necesariamente nos vuelve muy difícil de comprensión de ser comprendidos por el público porque hablamos de lo que no ocurrió gracias a lo que hicimos bueno ahora los sistemas fallaron y tenemos una pandemia sin precedentes como dijo Verónica la crisis más importante en un siglo no solamente de su generación sino de todas las generaciones vivas actualmente y estamos viendo la salud pública todos los días en los medios toda la gente ansiosa por escuchar la opinión de expertos saber qué va a pasar y estamos viendo al menos en otros países yo no sé si es el caso en México y espero que sí lo sea un aumento de demanda para ingresar a programas de medicina y enfermería pero muchísimos de salud pública hay un aumento de solicitudes de ingreso porque mucha gente joven ha descubierto este campo de conocimiento y lo han visto en acción entonces creo que es un momento importante y luego como bien dijiste ahora en tu último comentario y lo señaló también Lincoln al principio y hace un tema en general del panel la pandemia aceleró cambios que ya existían los programas en línea ya venían ya venía una revolución tecnológica en educación pero la pandemia los aceleró ese cambio y ha hecho mucho más visible algunas fallas incluyendo los métodos obsoletos de enseñar y de evaluar por eso el informe de Lancet que hice con Lincoln enfatiza como primer elemento de esa tercera generación de reformas la enseñanza basada en la adquisición de competencias no en la impartición de cursos sino la analogía que hace el doctor es muy interesante es como si en medicina o en la atención a la salud lo que evaluáramos fuera la ejecución de alguna acción y no el resultado sobre la salud y donde lo que nos importara sería aplicar un medicamento pero no ver si el medicamento fue efectivo y eso es exactamente lo que seguimos haciendo en materia de educación pero creo que hay una corriente que ya venía de antes y que la pandemia acelera y ofrece un espacio muy importante para reformas yo retornaría al lo que el panel ha ilustrado es algo que comentó Lincoln Chen al principio la salud pública no es una disciplina es un campo interdisciplinario enfocado en la solución de problemas y hoy hemos estado discutiendo como esa movilización de múltiples disciplinas nos sirve para enfocar el problema de la salud de las mujeres o el rol de las mujeres en la salud el tema de la violencia el tema del acceso a medicamentos esenciales incluyendo ahora las vacunas el tema de la evaluación compleja de programas esta orientación por problemas creo que es la fortaleza de la salud pública de la educación en salud pública y algunos de los temas que han surgido apuntan a esa naturaleza me pareció muy interesante que Ana y Rodrigo hablaron de un lado de la educación en salud que nosotros apuntamos en el informe de Lancet que es lo que llamamos educación transprofesional no solamente la educación interprofesional entre los profesionales de la salud sino también en toda la parte de la fuerza de trabajo en salud que no son profesionales las parteras empíricas a los que se refirió Ana o las promotoras las promotoras que estas son mujeres de salud de las que habló Rodrigo ese es otro punto en que no hemos hemos avanzado mucho en la idea de educación interprofesional pero no de la educación transprofesional de cómo incluir a otros miembros de la fuerza de trabajo en salud y finalmente un tema que surge es el tema de liderazgo cómo desarrollamos competencias para que la gente que va a una escuela de salud pública no solamente sea técnicamente competente sino también desarrolle esas competencias de liderazgo que ha sido un tema también repetido y esta habilidad de la interfase con el mundo de las políticas públicas y de la política cómo desarrollamos gente que se mueva con facilidad en la puerta giratoria de la que nos hablaba Estefano el instituto la escuela de salud pública desde sus orígenes es un ejemplo maravilloso de la puerta giratoria desde el maestro Miguel Gustamante hasta los directores más recientes de la escuela y del instituto ejemplifican eso pero eso es algo que no se puede dejar al azar es algo que tiene que ser parte del proceso educativo tenemos poco tiempo y me gustaría además de que los panelistas opinen de lo que han oído simplemente apuntar algunas preguntas que han surgido en el chat no vamos a poder abordarlas todas hay algunas preguntas sobre programas como el programa de la especialidad de medicina preventiva que en realidad yo le pediría a la persona que la formula que la dirija al instituto pero son preguntas que tienen que ver con mucho de lo que hemos hablado incluyendo esta idea hay un estudiante de licenciatura en salud pública que pregunta bueno cómo creamos estos espacios de práctica cómo podemos hacer lo que estaba escribiendo el doctor Guerrero insertarnos no nada más en el aula sino lograr esas experiencias de educación por inmersión en la práctica creo que ese es otro tema muy importante en el futuro de la educación la idea tradicional el paradigma tradicional de que se aprende primero la teoría y luego se aplica en la práctica todos los avances en las ciencias del conocimiento es que los humanos y sobre todo los adultos aprendemos al revés aprendemos de la exposición con una experiencia práctica que luego podemos elaborar en forma de conceptos y teorías entonces esta idea de ofrecer experiencias de inmersión me parece un comentario importante de alguna de las de los participantes pero en los diez minutos que tenemos restantes yo quisiera abrir el espacio tanto en respuesta a alguna de estas preguntas que tenemos en el botón último y también algunas reacciones que tengan ustedes a lo que han dicho los colegas en el panel quien quisiera empezar voy a hacer creo que por razones de tiempo haré una última ronda porque creo que nos va a dar tiempo solamente una última ronda y déjenme ir en el mismo orden Lincoln any reflections after you've heard the comments from your colleagues on the panel about future directors for education in public health as we close the panel I think for President Juan Rivera the question would be how do you produce more Rodrigo Guerreros and Julio Franks who are doing the revolving door you know very top flight academics but really engaged and are being leaders in public health thank you very good muy bien Ana algunos comentarios reacciones reflexiones realmente he oído comentarios o presentaciones muy 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 importantes muy interesantes creo que como parte de los esfuerzos que vamos a hacer para renovar la salud pública impulsados en parte por la pandemia del COVID es cómo aprender de cada uno de las distintas experiencias en distintas instituciones y programas lo que decía Steph en gran medida y cómo vincularlo mejor creo que todavía trabajamos muy separados muy como dicen en inglés siloed y que realmente sería muy muy interesante que el instituto tal vez fuera la plataforma a través de la cual pudiéramos aprender de las experiencias de otros y generar nuevas ideas para aplicar en nuestras distintas instituciones y muchas más entonces gracias por esta presentación por esta oportunidad y perdón como algunos de ustedes saben estoy en el aeropuerto y tengo que irme pronto a la puerta de abordaje así que en unos dos o tres minutos voy a desaparecer de la pantalla pero mil gracias muy interesante y muy importante te agradecemos que hayas hecho este esfuerzo especial afortunadamente una de las cosas que nos trajo la pandemia fue la posibilidad de poder interactuar sin estar todos en el mismo no digamos en el mismo en el mismo cuarto sino ni siquiera en el mismo tipo de vehículo así es que buen viaje Ana y gracias por tu por tu presencia y tus muy valiosas aportaciones Rodrigo algunas reflexiones posteriores después de esta ronda de comentarios me ha parecido extraordinariamente útil productiva y creo que puede ser tema de una futura Lancet Commission que organice Julio con Lincoln para la salud pública enseñanza de la salud pública y hago dos reflexiones uno que mencionó Estefano hay que adquirir competencias definitivamente pero además de adquirir competencias hay que aprender a aplicarlas y esa es una cosa que se aprende en la práctica como Julio lo dijo uno no aprende a nadar por correspondencia aprende a nadar nadando entonces las universidades pueden tomar eso como misión es decir que ellos en alguna forma se sientan responsables Dieter Cochbesser recuerdas amigo nuestro que era associate dean de Harvard Medical School una vez que vino a Cali me decía yo no puedo entender cómo la escuela de salud pública de Harvard pasa uno Huntington Avenue y está Roxbury que tiene unas tasas de mortalidad infantil muy parecidas a Cali y la escuela no se ha dado cuenta de eso entonces yo creo que las escuelas tienen que pensar en su entorno o en sitios de esos y buscar la posibilidad de desarrollar proyectos de investigación o de puerta rotatoria para hacerlo de modo que yo creo que estamos en una oportunidad muy buena pero repito esto daría para que Julio y Lincoln organizen otra para salud pública exclusivamente y ya aplicada a la aplicación de lo que necesitamos es que hagan que no se queden aprendiendo la teoría sino que puedan hacer cambios en la política en la aplicación y presumo que allí van a encontrar necesariamente lo que encontró Julio encontré yo que hay que pasar por la política si uno quiere como recomendaba todo el verso Muchas gracias Verónica Muchísimas gracias primero por la invitación y formar parte de este panel y todas las reflexiones yo apunté algunos comentarios algunas ideas de mis colegas a una discusión muy muy rica a mí me gustaría resaltar dos puntos uno es el punto de la enseñanza en la aula global yo creo que uno de los puntos más relevantes para mí de esa discusión fue realmente el intercambio entre instituciones promoviendo como este aprendizaje en donde intercambiamos no solamente competencias pero los estudiantes pueden pueden trabajar con gente de diferentes países de diferentes experiencias para realmente aprender de los diferentes contextos y de las diferentes disciplinas y el segundo punto es la inversión y la priorización de esa enseñanza yo creo que dentro de todo de todas nuestras responsabilidades y de nuestras tareas que tenemos muchas veces la enseñanza no tiene el papel que les toca y realmente me gustaría otra vez enfatizar la gran gran importancia que me gustaría que damos a la enseñanza gracias muchas gracias Stefano me encanta el desafío de Rodrigo que no se puede aprender a nadar sin nadar pero pero si se puede aprender 80% de volar no volando pero volando en un simulador y se puede aprender 80% de lo que es operar en cirugía con un simulador y yo pienso que estoy completamente de acuerdo con lo que dicen ustedes que hay que aprender en el terreno haciendo las cosas pero es muy difícil escalar esto a la escala que necesitamos para el mundo si necesitamos experiencias muy cuidadosamente seleccionados para nuestros mejores alumnos en excelentes internships y otras cosas tenemos que aprovechar de lo que es el mundo de la simulación tanto en presencia como virtual y el problema es que es costoso crear estas simulaciones y es por eso que digo que tenemos que cooperar no cada profesor como médico individual en el pueblo pero en un consorcio educativo en el cual estamos desarrollando herramientas que no valen la pena para una sola clase en una sola escuela pero que si valen la pena a nivel global y sugiero que empecemos como escuelas de salud pública con los 5 cursos básicos que nos obligan la comisión evaluadora y haciendo 5 cursos que se pueden usar para todos nosotros que forman parte del consorcio pero también para cualquier persona en el mundo y crear 5 cursos de punta que usan simulación virtual y presencial métodos de evaluación de adquisición de conocimiento y destrezas que realmente es otra generación de enseñanza y esto sería mi sugerencia hay que ver quién es el grupo que quiere colaborar y quién es el fundador o los fundadores perdón los financiadores que quieren aportar dinero gracias Julio muy interesante discusión excelente idea le voy a pedir al nuestro director general y anfitrión al mismo tiempo que le reitero mi agradecimiento por la oportunidad de haber organizado este conversatorio tan interesante fascinante se nos acaba el tiempo siempre somos esclavos del tiempo pero estamos conmemorando el paso del tiempo así es que creo que en el marco de 100 años nos tomaremos un par de minutos más para pedirle al doctor Rivera algunas conclusiones ya de cierre un mensaje para terminar nuestra sesión bueno en primer lugar Julio agradecerte por haber organizado este extraordinario conversatorio yo aprendí mucho las presentaciones todas tuvieron una gran profundidad y yo quiero rescatar una reflexión que hiciste al principio los aniversarios deben ser de utilidad para revisar la trayectoria de la institución y al mismo tiempo reflexionar sobre la manera de aplicar esa reflexión sobre la trayectoria para diseñar una institución mejor hacia el futuro y yo la verdad con todas las reflexiones que hubo han sido de gran relevancia y de gran utilidad para la escuela de salud pública de México y para el instituto tenemos verdaderamente que digerirlas y tomar el reto de Lincoln Chen decir a ver el reto es cómo lograr líderes en salud pública hacia el futuro cómo nuestra escuela verdaderamente logra líderes que pues puso como ejemplo desde luego a Rodrigo a Julio y ese es el gran reto que tenemos agradecerles muchísimo por su tiempo por sus reflexiones por ese talento que nos comparten y pues espero que en el futuro podamos darle seguimiento a esto a lo mejor no a través de una comisión Lancet pero que nos permita dar seguimiento a estas reflexiones muchísimas gracias a todas y todos y también a nuestros espectadores alrededor de 200 espectadores entre este sistema y Facebook muchísimas gracias gracias hasta luego thanks a 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 Gracias por ver el video.